En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Conexión Rock Radio Como hemos dicho para los fans del heavy metal argentino. Y precisamente hoy en esta emisión vamos a tener desde Buenos Aires, Argentina a la banda Patan. Vamos a estar aquí conversando con dos de sus integrantes y que vamos a estar hablando de lo que es su nuevo trabajo discográfico. Llamado simple y sencillamente 6, que salió hace ya unos cuantos meses y que la banda ya está empezando a tener una gira muy interesante en todo el territorio argentino. Moviendo su nuevo material discográfico y por supuesto presentando nueva formación dentro del seno de la banda. Les voy a dar la más cordialidad de las bienvenidas a estos dos músicos que son de la banda Patan. Y que pues por ahí como lo hemos dicho vamos a estar aquí hablando de su historia y de los planes a futuro que tienen ya con este nuevo trabajo discográfico llamado 6. Le doy la más cordialidad de las bienvenidas a Pablo y a Kono y por supuesto a Renzo Favaro. Muchachos, muy buenas noches desde Argentina. Les saluda Johnny González de Conexión Rock Radio desde Honduras, Centroamérica. Para mí es un gran honor tenerlos a ustedes en esta emisión especial que vamos a dedicar por supuesto lo que es la historia, música y planes inmediatos que Patan tiene en este año 2019. Bienvenidos. Hola Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para toda la gente de Honduras desde acá de Argentina y de Patan particularmente, ¿no? Por supuesto. Vamos a dejar que ellos se presenten ante nuestra audiencia. Por ahí yo sé que hay mucha gente aquí en Latinoamérica que se van a estar presentando para que ustedes se vayan familiarizando en la entrevista. ¿Quiénes son los que vamos a estar conversando para que puedan tener interacción y que puedan hacerle preguntas? Voy a dejar que se presenten aquí nuestros invitados. Sí, sí. Te habla Pablo Yacono y Renzo Favaro. Saludalo, Renzo. ¿Qué tal Johnny? ¿Cómo andas? Acá rezo. Hola Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte por acá. Y bueno, como lo hemos dicho aquí en entrada de la entrevista, vamos a tener un programa muy interesante para conversar de lo que es la historia de esta muy buenísima banda. Y que yo sé que mucha gente aquí en Latinoamérica tiene bastantes, bastantes seguidores. Me imagino que por ahí con alguna bebida fría, una cerveza. No sé cómo estará la temperatura ahí en Buenos Aires. ¿Estará siendo frío? ¿Estará siendo calor? Y está un poquito fresco. Ahora unos 15 grados, ¿no? Más o menos. ¡Oh! 15 grados. ¡Qué riquísimo! ¡Qué riquísimo! ¡Qué riquísimo! Estación de otoño. Aquí estamos como entre verano e invierno. Ahorita estamos como en una temperatura de 27, 30 grados. Por esa razón andando así como dice una canción de Megadeth sudando balas. Pero bueno, vamos a empezar aquí la entrevista, muchachos. Y por supuesto, la más cordial de las bienvenidas aquí a todos los que nos están escuchando ya a esta hora de la tarde. Inicio la entrevista de esta tarde y noche conociendo la impresión que ustedes tienen por parte de los medios y de los fans que le han dado a este reciente trabajo discográfico llamado Seis. De igual manera, deseo conocer las impresiones que ustedes como banda han tenido en directo en las primeras presentaciones de este trabajo discográfico. La pregunta va para Pablo y para Renzo. ¿Cómo se sienten ustedes en escribir un nuevo capítulo dentro de la historia de Patán? Bueno, mirá Johnny, como todo nuevo disco siempre planteo un desafío. Y este era un desafío doble porque había un nuevo canto. Imagínate que tuvimos que adaptar, digamos, a la composición del grupo en cierta forma. No el estilo, pero sí la forma de componer. Porque bueno, eso tiene otras características vocales que el tono que antes. Y bueno, eso nos obligó como adaptarnos un poco. Y además, bueno, la idea era que él venga a cantar como canta él, ¿no? No copiarlo a Gabriel que estaba antes. Y bueno, así que bueno, me gustaría que te cuente él un poco cómo fue la experiencia, ¿no? A ver, Renzo, ¿qué nos puedes compartir de esto? Sabiendo de que prácticamente este es tu primer trabajo discográfico con Patán. Prácticamente no. Es mi primer trabajo discográfico. No solo con Patán, sino mi primer trabajo discográfico. Punto. O sea, estás empezando desde 1.0 con Patán, entonces. Claro, este fue mi debut. ¡Oh! Para quienes creían que no se podía debutar luego de los 30. Y bueno, como dijo Pablo en cierto momento, no es fácil que una banda se pueda adaptar con cambios. A veces dice un refrán que los cambios son para mejorar. Y en este caso Patán ha demostrado que esa teoría es válida. Y a veces quizás hay mucha gente que se resiste a los cambios, o otros que aceptan los cambios con los brazos abiertos. ¿Cómo ha sido para ti ver esta interesante mutación en esta nueva página para la banda? Es raro verlo desde adentro porque no puedo compararlo con lo que había antes. Entiendo que Patán tiene 5 discos con Gabriel y el género de la banda no cambia. Pero bueno, desde el momento 1 me dijeron que yo tenía que ser yo, que no tenía que buscar ser nada de lo anterior, digamos. Me dieron libertad. Y la verdad que el proceso de composición del disco yo lo sentí muy natural. Lo compusimos entre 4, digamos, porque estuvimos mucho tiempo buscando un guitarrista cuando se fue Fernando. Pero la verdad que la pasamos muy bien, armamos los temas. Se dio todo de manera muy feliz, trabajando todo de manera mancomunada. Y por eso creo que estamos todos muy contentos con el resultado, con cómo quedaron las canciones. Sobre todo eso, que sean canciones y que sean pesadas, que es lo que queríamos. Así es. Ustedes han logrado otro trabajo que yo creo que es como el punto y aparte dentro de la historia de la banda y que, pues, considera muchos y he estado así como captando esta sensación en el aire de que ya Patán está empezando como una especie de renacimiento en su formación. Porque además de ti, sabemos y tenemos entendido que por ahí Norberto, en este caso Norberto Oviedo, que es también guitarrista, también ha entrado recientemente en las filas de la banda. Me gustaría saber, Pablo, este trabajo, como este conocimiento general, tal como lo comentaron ustedes dos anteriormente, marca un rompimiento de silencio de seis años. Sabemos que el último trabajo discográfico con Gabriel fue en poder en 2013. Y a partir de ahí harían cambios entre Renzo y Norberto, que ya sabemos que ya son nuevos integrantes y que esto marcaría una línea de tiempo con Patán. A ver, dime. Te comento algo. En realidad, lo que te decía Renzo, el disco fue compuesto por cuatro, ¿viste? Es decir, Norberto se incorpora al final ya cuando el disco estaba prácticamente todo grabado. Si bien ya venía en vivo con nosotros, no participó mucho de la grabación, metió un par de solos y cosas, ¿viste? Pero el disco como que ya estaba hecho. A veces pasa eso en las bandas, ¿viste? No es algo muy feliz de contar, pero es la realidad, es la realidad, ¿no? Siempre, generalmente, es un guitarrista que graba todo y el otro acompaña, ¿no? Ya me imaginaba eso. Ojo, en algunas bandas no, ¿eh? No en todas. En algunas pasa eso. Y bueno, es como que no encontrábamos, es decir, vino Renzo, se acopló perfectamente al grupo, enseguida hubo química, hubo onda, pero encontrar al otro guitarrista no fue fácil. No fue fácil porque, bueno, con Fernando había algunos problemas de precisión, ¿no? En vivo y lo solucionamos con Norberto, que fue el único guitarrista que pudo tocar bien los temas, ¿no? Después había otros que vinieron, que probamos, por ahí tocaban bien, pero tenían problemas de rítmica, ¿no? De ajuste. Y bueno, y esto, yo me atrevo a decir que esta formación de grupo es la más técnica y la más precisa, ¿no? Si bien las otras no eran malas, diría que esta está por encima, está por encima de lo que eran nuestros shows en vivo del pasado, ¿no? Por ahí en el pasado había mucha energía, ¿no? Mucha... Pero bueno, ahora hay un bagaje técnico bastante interesante, ¿no? Muy interesantes los datos que nos estás aportando por aquí, Pablo. Aquí ya la gente está empezando a reaccionar con ustedes en este programa y por ahí ya vamos a estar dejando que se expresen a través de sus saludos y preguntas para la banda. Así que nosotros, como le hemos dicho, minuto a minuto, vamos a estar aquí al pendiente de ustedes y por supuesto, gracias por el interés que tienen en esta entrevista especial con la banda argentina Patan. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestra entrevista aquí en Conexión Rock Radio. Para la gente que en estos momentos se está conectando en línea, tenemos en vivo desde Argentina a Pablo Yacono y por supuesto a Renzo Favaro, ambos guitarra y voz de la banda Patan y que vamos a estar aquí conversando de lo que es su reciente trabajo discográfico que lleva por nombre Simple y Sencillamente 6. Y ahí estamos escuchando de fondo uno de estos temas y que yo sé que va a ser favorito de la discografía de la banda Hermano de Acero. Así que pues por ahí, si lo pueden conseguir en físico o en digital, háganlo. Se los recomiendo, un disco que de principio a fin no decepciona y que desde el minuto cero hasta el último se van a dar todo el mayor de los gustos. Pablo, como es sabido, el álbum 6 prácticamente es el sexo trabajo de la banda. ¿Qué experiencias a tu criterio como músico y por supuesto como parte del eje de la banda? ¿Qué experiencias les ha dejado la banda en este proceso de composición? Como tú lo comentaste, el proceso fue de cuatro. Hubo más, si se puede decir, más química en el aspecto de letras, música. Cada quien aportaba ideas y esto al final de cuentas hacía de que el proceso en el estudio fuera más fácil. Mira, lo que te puedo contar es que en el proceso de composición de este disco lo disfruté más que los otros. Porque en los otros había como una, ¿cómo te podría decir? Una cierta controversia artística entre por ahí alguna idea mía. Es decir, si bien es como que la palabra final de la producción por ahí recaía en mí, la parte compositiva siempre generaba algún cortocircuito con Fernando o con el soldado, ¿no? Porque a veces había, bueno, puntos de vista distintos. Y, ¿viste? El proceso compositivo es un proceso un poco democrático, digamos, ¿no? Es un proceso donde al final tiene que decidir uno lo que va a pasar porque no funciona así, digamos. Puede haber opiniones, pero en algún momento tiene que venir alguien que diga, bueno, esto va a quedar así porque si no, no termina más. Y, bueno, el criterio fue bastante más uniforme en este disco. Yo me sentí más cómodo, me pareció que todos participaron y dijeron lo que tenían que decir. Todos fue más, era más, ¿cómo te puedo decir? Estaba más, salía todo más naturalmente. Y creo que eso se reflejó en el disco. Si ven, repito, los otros discos no es que quedaron mal ni nada por el estilo, pero, bueno, este es como que me parece que tiene una vuelta de rosca interesante. Porque hubo mucho acuerdo en las cosas que se hicieron en el disco. Y eso está bueno. Es decir, hubo un criterio unificado al final, pero surgió de un consenso interesante en la banda. Gracias por el... El proceso compositivo no es lo más democrático que existe, pero, bueno, se hizo lo que se pudo. Tienes mucha razón. Y, por cierto, por lo general, siempre en la mayoría de las bandas, a veces siempre son dos los que componen y el resto, pues, como dicen, toman una parte de segundo o tercer plano. Ahora, pues, en este punto, como lo has comentado, la banda, todos en particular, han tenido crédito en todo este proceso. Bueno, voy a dejar que la gente se exprese por acá. Daniel Betancourt me está escuchando en estos momentos desde Ciudad de México. Les manda muchísimos saludos a ustedes y las respectivas felicitaciones con el lanzamiento del disco. Me está preguntando, Daniel, discografía disponible que pueda ser editada en México o que se pueda conseguir directamente desde Argentina. Bueno, Daniel, te tendrías que comunicar con Nicarus Music en Argentina o, si no, fijate, por streaming, ¿no? Por Google Play, por Spotify, que están todos los discos en digital. Y, si no, bueno, podés escribir o comunicarse al Facebook de Patán, que es Patán Argentina. Nos mandás un mensaje y nosotros te enviamos los físicos, los discos físicos por correo. Entonces, lo podemos enviar. Eso no hay problema porque en Patán Argentina, digamos, es el canal de comunicación de Facebook directo con nosotros. Y, si no, por Instagram, ¿no? Que es Patán Metal, ¿no? Patán Metal por Instagram. Así que ahí tienen línea directa con nosotros los seguidores del grupo. Y todo, remera, CD, todo lo que quieran pedir, se lo enviamos. Obviamente se lo pagan, ¿no? Claro, por supuesto. Yo sé que las cosas no se consiguen de gratis. Daniel, muchísimas gracias por estar ahí en Sintonía en México. Y, por supuesto, ya escuchaste. Así que por ahí en nuestro reporte de estudio, si por ahí vamos a estar dejando los links para que puedan contactarse ya sea al sello o también directamente a la banda. Adolfo Portillo me está escuchando más abajito aquí en San José, Costa Rica. Y me dice, Aguante Patán, una banda muy interesante que lo llevo siguiendo desde hace muchos años. Felicitaciones por el álbum 6. Ya he tenido la oportunidad de escucharlo en las plataformas digitales. Tremendo disco, terrible. Aguante Patán, me dice por aquí Adolfo. Un saludo a Adolfo, ahí en San José de Costa Rica, que bueno, tengo, no conozco el país, pero mi tío era de Costa Rica, así que tengo un buen recuerdo de... Igual iríamos, no tenemos problema, vamos. A bañarnos un poquito ahí en el mar tropical, que ganan o nos faltan, la verdad. Palabra que sí. Un saludo para Costa Rica. Bueno, por cierto, Costa Rica tiene bellas playas, igual Honduras, así que pues por ahí si quieren darse una vuelta por acá, están completamente invitados. Bueno, vamos a continuar aquí entonces con la entrevista, amigos, y muchas gracias por estar al pendiente de nosotros aquí en Conexión Rock Radio. Si quieren hacerle preguntas a Pablo y a Renzo, solo le dan clic donde dice Open Chapman Window en nuestra página de lista en Conexión Rock Radio, y automáticamente nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí al pendiente. De igual forma, aquí en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, que es facebook.com, nos pueden buscar como Conexión Rock Radio, o si no, en Twitter, arroba Conexión Rock HN. Así que ustedes ahí pueden estar interactuando. Nosotros nos estamos partiendo la cabeza en estos cuatro lugares para estar al pendiente de ustedes y que puedan estar interactuando con nuestros invitados. Y en este caso, Patán, desde Argentina. Continuando con la entrevista, muchos consideran de que este álbum es el punto de madurez musical de la banda y al mismo tiempo el que define una nueva dirección en el sonido de Patán. ¿Qué comentarios tienen al respecto, Renzo y Pablo, sobre esto? Una nueva dirección, punto de madurez, y que todo el mundo define esto como el disco que define ya a Patán en una madurez musical. Y qué sé yo, creo que desde adentro uno cree que nunca llega a... es porque vamos mutando todo el tiempo, yo lo siento así por lo menos. Creo que lo que hoy haría, o el disco que hoy compondríamos, no sería el mismo que compusimos hace... en este proceso de cuatro años, desde que yo entré a la banda hasta que salió el disco. Y creo que eso es lo que vuelve la actividad musical tan interesante, tan apasionante, que es que va cambiando, va cambiando al ritmo que vamos cambiando las personas. Y también me genera mucha intriga saber qué es lo que va a salir ahora que somos cinco y que tenemos otro guitarrista más, que viene también con su bagaje y con sus influencias de tocar muchos años en una banda de death metal. Así que no creo que vayamos a hacer death metal, pero bueno, algo un poco más negativo, más podrido. Mientras sea metal vamos a estar todos contentos. No sé si... creo que la banda viene siendo más dura de hace mucho tiempo, es una banda con 25 años y basta escuchar los discos que sacaron como para... No sé si podría hacer una comparación, me parece que son injustas. La banda logró todo lo que logró hasta ahora, por lo que pasó antes, así que bueno, todo es válido. Hola Johnny, sí, algo que te quería comentar que bueno, creo que Renzo, no sé si no se acordó o no te lo quiso comentar, pero te lo comento yo. No, que este disco, 6, va a ser grabado en inglés también. ¡Oh! Va a haber una edición especial, qué interesante. Una edición, claro, digamos, va a estar la misma música obviamente, con los mismos arreglos y todo, pero con la voz de Renzo en inglés. Así que ahora pronto ya va a comenzar esa grabación. No con la idea de, a ver, no con la idea de, uh, con esto vamos a conquistar, viste, el mundo cantando en inglés. No, no, sino con la idea de, lo hacemos por eso, pero... No, no, pero la idea es que se escuchen las canciones en inglés y que sirva como un currículum para la banda, ¿no? Como una especie de escuchar la banda con otra vuelta de tuerca, ¿no? Y capaz, en algún momento, se haga una especie de grandes éxitos del grupo, es decir, haciendo los temas clásicos del grupo, pero cantados en inglés. Y por Renzo, obviamente, ¿no? Y creo que eso sería algo interesante, porque hay temas que realmente se pueden versionar y hacer muy bien. Creo que pueden salir cosas muy lindas de ahí, ¿viste? Así que, bueno, es un proyecto que tenemos ahí, que pronto, este, vamos a empezar a ver si lo podemos ir concretando, ¿no? Vaya que sí, va a ser muy interesante esto, de sacar un disco en inglés. Y como tú lo dijiste, no es por conquistar un mercado, ya sea el mercado norteamericano, el europeo o el japonés, que siempre han tenido esa cuestión de probar y de consumir metal, no importa la barrera del idioma que siempre se maneja. Bueno, en el caso de los japoneses, ellos no entienden mucho el español, pero ellos dicen, no, consumimos esto y valoramos más el punto musical. Ya, si se ponen a estudiar español, ya son otros 100 pesos, como se dice popularmente. De hecho, Johnny, nosotros cantando en español, ya teníamos un montón, aquellos varios reportajes que respondía Alemania, y eso nos pedían, porque ya les gustaba en español la banda, y dicen, pero, ¿qué pasaría si ustedes cantan en inglés? Ya en varios reportajes me lo vienen pidiendo, reportajes de Europa, sobre todo. Y bueno, digamos, la banda, mal o bien, se hizo bastante conocida, que yo en Rumania, en Rusia, en todos esos lugares, cantando en español, así que supongo que cantando en inglés, capaz que podemos acceder a, no sé, a otro público, no lo sé. Viste, hasta que no lo hagamos, no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Sí, fíjate que tienes mucha razón, aunque podría, aunque mucha gente podría pensar que esto ya sería como una especie de tentación, como tú lo comentaste, igual forma Renzo, que esto no lo quieren hacer por un mero asunto de conquista. Hablando de esto, Pablo y Renzo, yo sé que hacer un disco en inglés con la misma métrica que tienen en seis, va a ser fácil, pero al mismo tiempo va a ser complicado. Digo complicado en el asunto de la adaptación de las letras, del texto, y adaptarlas muy bien en la voz de Renzo. Yo creo que Renzo va a tener un buen desafío para, si se puede decir, hacer de que Patán pueda hacer esta transcripción del español al inglés. Es un desafío, pero no es imposible. De hecho, ya está la gran mayoría, diría el 90% de las letras están traducidas. Y algunas cosas necesariamente hay que cambiarlas, porque bueno, hay un poco de ganas de que quede, digamos, igual y de que quede a cada final de cada frase con la misma vocal y un poco de obsesión propiedad del músico. Y también está el otro costado de, bueno, resignar a veces lo que a uno le parece que está bueno, simplemente porque no queda. Hay que buscar que suene musical y si tiene que estar un poquito diferente, va a estar un poquito diferente. Lo que nosotros consideremos que quede bien, será eso lo que quedará y listo, no hay mucha vuelta. Pero sí, es un desafío, pero es un lindo desafío. A veces en un punto, al armar las melodías que se arman sin letra, o por lo menos así vinimos trabajando todos estos temas, armando primero una melodía y después una letra en base a la melodía que se armó, no le veo tanta diferencia. Vamos a ver qué sale. Va a ser un experimento muy interesante este que ustedes van a hacer próximamente. Y yo sé que la gente, los que han seguido a la banda a través de estos años y de los que ya se están juntando en el camino, van a ver esto como un experimento muy interesante y que lo van a recibir con los brazos abiertos. Así que, pues a esperar lo que suceda dentro del campamento de Patán. Eduardo Navas me está escuchando en estos momentos desde Tegucigalpa, Honduras. Él nos está escuchando completamente en vivo ahí desde su móvil. Él les está mandando muchísimos saludos y dice, qué alegría poder escuchar una banda muy interesante como Patán. Desde hace muchos años que lo sigo, mi primer trabajo discográfico fue a cero. Esperamos que puedan hacer una gira por Latinoamérica en el futuro. Aguante Patán, me dice por aquí Eduardo Navas. Bueno, Eduardo, te mando un saludo. Gracias por tu apoyo. Y sí, sí, ese fue un disco, el tercer disco del grupo, el primero que hicimos con Icarus. Y fue como un disco que tuvo mucha repercusión en el momento que lo sacamos. Y bueno, medio que quedó como un clásico ahí, ¿no? Y sí, sí, en algún momento esa gira se va a dar. Ya hicimos alguna gira por Latinoamérica. No llegamos hasta Centroamérica, pero bueno, llegamos hasta Ecuador. Y bueno, está pendiente esa gira latinoamericana del grupo por todos los países de Latinoamérica. Pero creo que pronto va a llegar esa gira, así que hay que tener un poquito de paciencia. Y bueno, que la gente lo pida, ¿no? También, porque si la gente no lo pide, por más ganas que tengamos nosotros de ir, ¿viste? Pero bueno, nosotros tenemos ganas, pero la gente lo tiene que solicitar, no lo tiene que pedir. Y bueno, tiene que haber empresarios en cada lugar que tengan ganas de llevarnos, ¿no? Así es, así es. Entonces, curiosamente, y te voy a compartir aquí una vivencia, Pablo, de cómo la música de Patán llegó aquí. No sé, yo no sé si llamarlo por... Yo me imagino que alguien de Icarus, no sé si fue Marcela o fue Guata, que me envió algo desde hace qué, como... Bueno, yo creo que esto fue en el año que salió. Si no, mira esto. Que le mandó el disco allá. Sí, mira. Sí, 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 sí. Entonces... Yo creo que sí recuerdo haber visto críticas de Honduras, de medios de Honduras, hace años atrás. Claro, esa fue la primer tirada. De años atrás de críticas de periodismo, de periodistas de ayer sobre el disco, ¿no? Te estoy hablando años atrás. Así supuse que digo, bueno, el disco evidentemente está allá porque si no no habría críticas del disco, ¿no? Te estoy hablando hace más de 10 años atrás. Sí, más bien dediqué un... Yo creo que dediqué un review ahí al disco en su momento, junto con otros trabajos que salieron de la época, Blue Parade, eh... Ahí salieron varias bandas de la época en esos días. Es un momento que como que el sello se abrió bastante a Latinoamérica y después como que... No sé qué pasó, que como que perdió presencia, ¿no? Pero, bueno, son momentos, ¿viste? Que se dan las cosas y... Este... Por ahí después no se continúan esos trabajos, ¿no? No se continúa con la promoción. Y, bueno, se pierde un poquito el hilo de los artistas, ¿no? Pero, bueno, los artistas siguen y... Y es cuestión de que se vaya conociendo lo que van haciendo, ¿no? Así es. Y yo sé que es cosa de volver, como se dice popularmente, volver a amarrar este... Este hilo y hacer de que los artistas o el sonido se pueda expandir. Hablando de ello, la banda es parte del catálogo, como tú lo comentaste, de Icarus Music. La banda ha estado trabajando con el sello durante muchos años. ¿Y cómo se sienten ustedes como banda en saber de que hay un sello que realmente les esté ayudando a expandir? A expandir el sonido, no solamente en Argentina, sino que en Latinoamérica y en otros continentes. ¿Qué impresiones tienes tú, Pablo y Renzo, al respecto sobre de cómo la música de Patán ha sabido romper dignamente las fronteras? Bueno, en parte fue gracias al firmar el contrato con ellos, ¿no? Que firmamos en el 2004 y, bueno, y Acero tuvo una gran difusión en Latinoamérica y en el mundo. Este, en su momento, fue algo muy, muy importante. Los primeros, sobre todo, Acero, Conquista, bueno. Ya en los últimos años, como, bueno, es un fenómeno mundial, el tema del CD físico cada vez va perdiendo territorio y va ganando el streaming, ¿no? Y la internet y las redes sociales. Y, bueno, y YouTube, bueno, qué sé yo, los videos del grupo tienen muchas visitas de otros países. Y, bueno, vamos a hacer ese cambio tecnológico que, bueno, en un principio ha sido bastante perjudicial, pero que ahora cumple una función informativa importante. Digamos, ya no es más barrio decir, che, no escuché el material, no lo consigo. Y, bueno, ahora se consigue en todos lados. El músico no le, no, mucho no, no está bien legislado el tema todavía, ¿no? Pero, bueno, en algún momento esperemos que cambie todo eso, ¿no? Porque, viste, las plataformas de streaming pagan muy poco, la verdad, las reproducciones. Y eso en algún momento debería cambiar, ¿no? Porque imagínate que ellos ganan mucha plata con eso. Claro, definitivamente. Así que, bueno, te paso con Renzo, que sabe más del tema y por ahí te puede decir algo. Pues, vamos a ver qué comenta Renzo, a ver. Lo resumen muy bien. Y realmente pagan miseria las plataformas, las plataformas digitales. No creo que diste mucho de cómo los grandes sellos discográficos en los 70 y en los 80 explotaron a más no poder a las bandas que más admiramos, ¿no? Porque no nos olvidemos que a todos los sangraron, a Black Sabbath los sangraron, a Deep Purple los sangraron, a todos los sangraron. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, yo no me imaginaría a Patán ver a la banda en 1983, 84, de repente algún cazador de talento los encuentra. Los encuentra, si fuera así, 1983, 84, llegaría un cazador de talento de un serie discográfico. Los busca a ustedes ahí después del recital, les ofrece una cantidad de billete, una limusina, aviones, mujeres, gira mundial. Yo creo que si Patán... ¿Qué pasa, Johnny? Todos empezamos pensando en esa historia. Después nos dimos cuenta que era mentira. Porque solo muy pocos llegaban a eso. Y entonces, no, no, pero de verdad, a ver, lo que pasa ahora es que la época de oro de todo eso fue los 70, los 80 y ponerle hasta mediados de los 90. Ya desde mediados de los 90 para acá, hace 20 años, se habla de otra historia. Es decir, ya alguna contrabanda ha salido, pero ya no tienen esa repercusión que tenían antes y todo eso, ¿no? Cambió la época, cambió todo. Cambió la convocatoria. Hoy, fíjate que pones una canción de reggaetón y tiene 10 días, tiene 2.000 millones de visitas y vos decís cómo. A ver, te paso con... Yo creo que también esto se debe a un fenómeno de que las grandes discográficas son comerciantes. En un punto se deben haber empezado a dar cuenta de que las bandas que más plata le daban también estaban hablando en contra de ellos en sus letras. Y dijeron, no, vamos a cambiar el foco de nuestros negocios a otro lado porque estos pibes se dieron cuenta de la verdad. Entonces, si vos te pones a mirar a principios de los 90, The Humanizer, The Black Sabbath o los discos de Maiden del 90, las letras se empiezan a poner picantes. Y bueno, no mucho tiempo después se desfinanció completamente al metal. Acá creo que, no sé si habrá casualidad o causalidad, qué sé yo. Yo no juego en esas ligas. Pero bueno, eso ya es parte de la historia y lo importante de todo esto, Renzo y Pablo, que la banda, a pesar de todos los cambios que ha tenido la industria discográfica, para bien o para mal, del formato físico al digital, ha sabido sobrevivir dignamente. Y eso yo creo que es una prueba factible de que ustedes están demostrando, contra todo pronóstico, de que la propuesta de ustedes sigue vigente. Sí, obvio, Johnny. Y además, yo no me olvido nunca de que lo que mantiene Vivo una Banda es los músicos que la integran, ¿no? Pero fundamentalmente el público, ¿no? Y el público es el que tiene el veredicto de qué artista sobrevive y cuál no. Y eso lo tenemos muy claro nosotros y nos debemos a ese público, ¿no? Así que, bueno, la idea es esa, ¿no? Mantener vivo el mensaje del grupo, ¿no? Así es. Bueno, tenemos aquí más saludos. Y vaya que sí, la gente está bastante interesada en la propuesta de Patán. Lisette Mejía nos está escuchando aquí de Honduras. Les manda muchísimos saludos, felicitaciones. Y dice, felicitaciones por este tremendo disco. Larga vida a Patán. Una pregunta para ti, Pablo. Me está haciendo aquí llegar Lisette. Hablando de un proyecto de un disco en inglés y de un Best Off con la formación actual. ¿Has pensado? Me está preguntando Lisette. Yo creo que es una pregunta un poco compleja. Pero que yo sé que tú la puedes responder. Me pregunta ella. ¿Qué piensas de hacer una edición o un box set de Patán en vinilo para la gente que le gusta el formato analógico? Porque ella yo miro que es bastante... Se le nota que tiene así ese gusanito de ser coleccionista de vinilos. ¿Qué piensas de esto? Sí, bueno, Lisette, sí, sí, es algo que está... Posiblemente en algún momento se haga, sí. Estuvo ya la oportunidad hace muchos años atrás de un sello brasilero o alemán, no recuerdo, que nos ofreció para nuestro segundo disco, Sangre de Metal, de hacer una edición en vinilo. Pero, bueno, el manager que teníamos en ese momento no quiso, no supo, no entendió, no sé qué pasó. Y por desgracia, por culpa de esa decisión, no hay un vinilo de Patán disponible todavía. Pero seguramente estos discos, sí, en algún momento yo creo que se van a editar en vinilo. Pero, ¿por qué bueno? Porque hay una porción chica de la audiencia, pero que quiere disfrutar del audio analógico. Por otra parte, a mí me gusta mucho el audio analógico. Y, bueno, yo creo que son cosas que, indefectiblemente, a la larga se van a venir, ¿no? Espero que no pase mucho tiempo, pero en un tiempo más posiblemente se haga, ¿no? Bueno, ya escuchaste por aquí, Lisette. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros. También nos está escuchando Francisco Javier Herrera Espinosa, desde San Salvador, El Salvador. Les envía las respectivas felicitaciones. Me dice, mi primer trabajo de Patán en aquellos años, cuando estaba joven. ¡Uh! Hace muchos años atrás, dice él. Dice que fue conquista. A partir de ahí, dice que fue amor a primera vista con la música de la banda. Y que gracias al internet y, por supuesto, a las plataformas, ha podido escuchar de todo el bagaje musical que ustedes tienen. Me dice por aquí, Francisco, bastantes felicitaciones y saludos desde El Salvador para ambos en esta entrevista. Bueno, Francisco, muchas gracias. Y, sí, conquista, bueno, el cuarto disco de la banda, sí, un disco interesante. Un poco distinto a lo que venía haciendo lo de Patán hasta ese momento. Pero, bueno, sí, con un par de temas muy... Creo que tiene temas más populares del grupo, que es Herrero de Luz. Así que, bueno, si bien los otros temas no se conocieron tanto, ese tema es muy popular. Y, bueno, sí, sí, te agradecemos, Francisco, tu apoyo desde El Salvador. Y un saludo para la gente de El Salvador, que sabemos que escuchan a la banda, ¿no? Así es. También, de igual manera, desde Ciudad de México, Eduardo Armijo les está mandando saludos. Y que dice que es un gran honor poder escuchar a una de las bandas más importantes y veteranas del metal argentino. Sigan adelante. Y si es posible, busquen la forma de cómo pueden editar su discografía en otros países. Es lo que me está comentando Eduardo. Bueno, Eduardo, te comento que, sí, hay que comunicarse el tema de la discografía física con Patán Argentina en Facebook y nosotros le podemos enviar los discos físicamente, o si no, con Icaro Music en Argentina. Pero es más seguro que te comuniques con nosotros. Y le quiero comentar a Eduardo que el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a México, pero bueno, por un problema de que la banda salió un poco cara, no nos llevaron. Pero no es que nosotros no queremos ir, sino que tenemos todas las ganas de ir a México, por supuesto, ¿no? Y conocer al público mexicano que sabemos que escucha el grupo desde hace muchos años. Bueno, ya escuchaste por ahí, Eduardo. Así que, si deseas tener toda la discografía, ya sabes, por ahí vamos a estar compartiendo los enlaces respectivos en nuestra entrevista. Ahora, vamos a la parte medular de la plática, y yo sé que a todo mundo le gusta saber de la actualidad, de todo lo que los invitados en nuestras emisiones hacen, pero por supuesto, conocer de sus orígenes y de sus historias. Sabemos que la banda se forma en 1991, pero sería hasta el 96 que grabarían su demo llamado Demoledor, y que esto a la larga daría a la postre con su primer trabajo discográfico, que sería autotitulado. Sabemos que el nombre de Patán lleva una connotación doble, por aquello que la gente... Voy a hacer así como una pausa, un poco, pongámoslo así, graciosa, pero que va a ser ilustrativa para todos. Yo sé que ustedes, los que nos están escuchando, desean saber cómo se formó la banda, cómo se dio el nombre de Patán. Yo sé que el nombre de Patán significa una persona tosca o de muy mal carácter, eso es por un lado. Ya, si queremos irnos por el otro concepto, si no escuchen esto. Te comento, el nombre de Patán, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho muy bien. Acá en Argentina daban un dibujito que se llamaba Los Autos Locos. Las carreras locas, se llamaba acá en Latinoamérica. Claro, yo no sé cómo se llamaba en Centroamérica. Pero era, en Estados Unidos el perro se llamaba Mutley. Y acá en la Argentina, a ese perro, que era el de Pierno de Yuna, viste que corría ahí en Los Autos Locos, le decían Patán, que era un perro que se reía todo el tiempo. Exacto. Entonces, había una fecha que surgió y hacíamos cover nosotros en ese momento. Y había una fecha y no teníamos nombre, entonces entramos a tirar nombre, 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 y a mí se me ocurre, tiro ahí en un ensayo Patán, porque el tema era que nos divertíamos mucho en los ensayos y nos reíamos todo el tiempo. Estábamos todo el tiempo haciendo chistes, riendo o no. Y entonces se me ocurrió tirar Patán, porque nos reíamos todo el tiempo. Y a todos les pareció bien. Y además, a ellos nos gustaba que tenía letra A, que era un nombre fácil de recordar, que tenía cinco letras y éramos cinco integrantes. Bueno, redondeaba por todos lados. Y quedó así. Ahora por ahí quedó un nombre que vos lo decís y no te dice nada, viste, pero qué sé yo, en su momento era gracioso. Además, en ese momento estaban todas las bandas tipo Metallica, viste, todas las bandas se llamaban, no sé, todo terminaba en Ica, viste. No sé, no sé, Metallica, no sé, Hermética, Fética, Remética, no sé, cualquier cosa, viste. Y entonces nosotros no queríamos entrar en ese lote de bandas que todo, Ica, 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 Ica. Y bueno, le pusimos Patán, viste, estuvo bueno, a gente se reía. Y Patánica, tendríamos que haber puesto. Patálica. Y entonces era un nombre fácil de recordar y bueno, gracias a eso se hizo bastante conocida la banda por el nombre, ¿no? Bueno amigos, ahí ustedes están escuchando de la voz de sus protagonistas cómo se dieron estas interesantes historias y por supuesto el nombre de la banda. Así que pues por ahí, si lo quieren tomar como trivia o como un dato curioso, ahí lo tienen. Pero había un grupo de, en un momento también estaba muy de moda esto del black metal y todo eso, entonces nos jodían. Y llegaban a ustedes y le pusieron Patán porque es Satán, no le sacaron la vela ese, nos jodían con eso, viste. Ahí es de todo, de todo, viste. Había de todo tipo de suposiciones con respecto al nombre, ¿no? Cosa seria, ya imagino la gente cómo, 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 cómo hacía esta, esta cuestión de combinar nombres y varias cosas muy, pero muy alocadas. Pero bueno, esto es parte del metal y por supuesto yo sé que mucha gente estará disfrutando de las historias que nuestros invitados. Y aquí en este caso, pues Patán disfrutan de lo que es, de lo que son sus orígenes. Bueno, José Sánchez nos está escuchando desde Bogotá, Colombia, a esta hora de la noche, tomando café o yo no sé si tomando alguna cerveza por allá. Les manda muchísimos saludos desde allá, desde Bogotá. Y les hace la siguiente, la siguiente pregunta a Pablo y a Renzo. Me está preguntando por aquí, les está preguntando José. Saludos desde Bogotá, Colombia, amigos. Un gusto escucharlos en esta interesante entrevista. Como siempre, un buen programa, me dice por aquí, me comenta aquí José. José, ¿cómo miran ustedes la escena del metal argentino donde Patán tiene un lugar muy merecido? José, bueno, primero que nada, gracias, gracias por el aguante. Este, es una buena pregunta. Creo personalmente que se está viviendo un cambio generacional, necesario e inevitable, por otra parte, ¿no? Creo que hay muchas bandas que vienen con un legado de hace muchos años, los legados que se vienen arrastrando de las primeras bandas de metal argentino. Y también hay una nueva generación que está empezando a emerger, que tienen muy buenas propuestas, gente que autogestiona la banda, quizás por un poco de falta de infraestructura en lo que es la movida metalera. Acá tiene que haber mucho de autogestión para tapar los huecos de que no hay gente para hacer correctamente un laburo que es necesario para llevar adelante una banda, en muchos aspectos, en lo extra musical, digamos, ¿no es cierto? La verdad que hay muchas bandas muy buenas, muy buenas haciendo temas propios de diversísimos géneros. Hay, por lo menos aquí en Capital, una muy buena avanzada de bandas de géneros más extremos, de trash, de death metal, que te puedo mencionar a Undermine o Undermine, pero a ellos les gusta que le digan Undermine, sobre tus cenizas. Hay otras bandas también, Pulpo Negro, muchas bandas que hay que escuchar y que están haciendo las cosas bien y con mucho esfuerzo y con mucho amor, sobre todo mucho amor. Y que no cejan en su esfuerzo por llevar adelante un mensaje. Entonces hay mucha movida, quizás no tanta infraestructura como para bancarla, pero las bandas se arman su propia infraestructura. Así que yo creo que de acá a algunos años, todas estas bandas y muchas más, porque me estoy olvidando de un sinfín de bandas, sería injusto mencionar solamente a unas pocas. Creo que, y espero que dentro de algunos años, estas bandas sean recordadas por mantener viva la llama del metal, tocando temas con el corazón, que es lo que hicieron los que nos inspiraron a nosotros en primer lugar. Así es, y yo sé que, por ejemplo, hay mucha gente, no solamente en Argentina, sino que en Latinoamérica, que ha sabido valorar por mucho lo que muchas bandas han estado haciendo. Aquí en Latinoamérica, yo considero, a mi punto de vista personal, dos frentes importantes, México y Argentina. En Europa tenemos España, yo creo que ahí es donde se cierra un importante círculo, no dejando por fuera otros países, pero que yo considero, a mi punto de vista personal, que la mayoría de estas escenas se concentran en estos tres puntos. Y por supuesto, como tú lo dijiste, Patán ha sabido disfrutar de ser parte de una oleada de bandas que han estado viniendo en los últimos años, reforzando. Y a veces, yo creo que si yo viajara, y te lo tengo que decir personalmente, si yo viajara a Argentina y me pondría a conocer la escena, yo creo que no sería esto de días. Yo creo que terminaría en semanas o meses o años, porque la escena es tan rica en Argentina, que los músicos y las bandas ofrecen una calidad y cantidad de manera industrial para la gente. Sí, Johnny, tenés razón. Desgraciadamente, como te decía un poco Renzo, la infraestructura y la, podríamos decir, la política cultural del país no apoya esto, no lo banca, digamos, no le da el marco que le tiene que dar. Y como en otros países que son mucho más sagaces y más inteligentes para hacer estas cosas, creo que México es un país mucho más inteligente para mover esas cosas. La Argentina en una época fue un país que hizo las cosas bien, por ahí un poquito disfrutamos de esa fama, vieja fama, perdida. Pero bueno, acá la gente, hay músicos que producen, que generan cosas, y después, bueno, no, no hay un marco de difusión adecuado a todo eso. Ya es un tema más organizacional, comercial, bueno, pasa por otras manos. El músico, más que nada, crea su arte y después tendría que haber alguien que supiera venderlo, marketinearlo como corresponde. Y bueno, acá, por ahí se venden algunos productos medio, viste, venden uno o dos productos, viste, que, no sé, no sé, que artista argentino se conoce hoy allá, no sé realmente qué es lo que se está, Abel Pinto, ponen, no sé, qué sé yo, o no sé quién. Pero, bueno, te lo venden hasta en la sopa, pero después resulta que atrás de eso no hay nada, ¿no? Y muchas veces una industria musical no se sustenta con un artista solo, ¿no? No, sino con muchos. Así que, bueno, es una cuestión, ya, viste, podríamos decir... Algo técnico de mercadeo. Bueno, ya escucharon, amigos, y por supuesto, gracias a las preguntas que ustedes están haciendo. Hay mucha gente que nos está poniendo el oído. Me alegra mucho de que les esté gustando una banda muy buena como Patán, y que, pues, aquí en Latinoamérica, como lo hemos dicho, tiene muchos, pero muchos seguidores. Tengo dos saludos especiales, y no son de Latinoamérica, sino que son del otro lado del planeta, Pablo y Renzo. Nos están escuchando a ocho horas de diferencia, por un lado, nos está escuchando Javier Jiménez, desde Barcelona, España, y me dice por aquí. Sí, gracias por existir ustedes como banda, me dice por aquí, Javier. Mi hermano hace muchos años atrás fue de viaje a Argentina y me trajo varios discos, entre ellos dos discos de Patán. Así pude conocer a la banda, y me alegra mucho que sigan activos a través de muchos años. Esto es lo que me está diciendo Javier Jiménez, por un lado, desde España. Y a quince horas de diferencia, Hajime Kanai, nos está escuchando desde Tokio. Me imagino que nos estará escuchando muy bien el español, porque me ha escrito por acá, pero con frase en inglés. Me dice por aquí, buenos días desde Tokio. Buenos días, Hajime. Don Marigato, por allá. Me dice por aquí, Hajime. Primera vez que escucho a la banda, y es muy, pero muy interesante. Esperamos, dice por aquí, el material en inglés que pueda ser sonado en nuestras latitudes. Es lo que me está comentando aquí Hajime, en un texto en inglés, y que lo estoy traduciendo por acá. Dentro de poco va a estar ese material, dentro de poco va a estar ese material. A Javier de Barcelona, bueno, le mando un abrazo. Lo siento muy cercano, porque tengo parientes ahí, mis tíos viven ahí. Mi abuelo era catalán, así que imaginate que me siento muy cercano a esa zona del planeta. Y bueno, y después a un otro muchacho que me dijiste que era árabe, no sé dónde era. ¡Japonés, muchachos! ¡Ah, no, japonés! ¡Ah, no! ¡Vaya, Hajime! Ya te confundieron, ya no estás en Japón, ahora estás en Arabia. Vamos a ver. Bueno, y a Saddam Hussein. Bueno, meritaba. Bueno, más que meritorio, pero bueno. Saludos, Hajime. Saludos a Honduras. Hajime, muchas gracias por escuchar esta entrevista. Bueno, saludos y bueno, imagínense, tenemos interacción España, Japón, Latinoamérica, México, Colombia. Gracias por eso. Estamos ahí conectados. Y muchas gracias por estar ahí al pendiente de nosotros. Vamos a ver, tenemos aquí... Ah, ok, muchísimas gracias. Ahí estoy escuchando aquí. Jorge Benítez me está escuchando desde Ciudad de México. Tiene una pregunta muy interesante para Renzo. Me está preguntando por aquí, Cristian. Saludos desde México, Renzo. Un gusto escucharte en esta entrevista especial. Quisiera preguntarte una cosa. Siendo vocalista de la banda, además del disco 6, ¿cuál es tu favorito de la discografía clásica de Patán? Jorge, bueno, qué buena pregunta. Creo que, no sé si tengo un favorito, porque tengo algunos temas que me gustan mucho de cada disco, pero si tengo que elegir entre todos... Ay, que está difícil, ¿eh? Está difícil. Probablemente entre Conquista y Poder me quedaría, pero me gustan todos los discos, la verdad. Creo que tengo un... Lo justo sería decir que tengo un par de temas favoritos de cada disco. Bueno, ya escuchaste por ahí, Jorge. Saludos hasta México y gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Políticamente correcto. Perdón si no te sirvió la respuesta. Que conste. Ahí ya lo dijo. Políticamente correcto. Así que, pues, por ahí... Ya está respondida aquí la pregunta. Hablando de esto, Pablo, de toda esta historia y todo este bagaje que ustedes están escribiendo hasta el día de hoy, ya hemos sabido por ahí de que ya viene un disco, en inglés, versiones en inglés, ya con la formación nueva. ¿Qué has pensado o no te han hecho llegar, por ejemplo, alguna idea de celebración especial de todos estos años que tú y tus compañeros de banda han estado llevando en escena? Un disco en directo, por ejemplo. No sé si miras a Patán hacer algún trabajo en directo, ya sea en audio o en video. Mira, Johnny, la idea del trabajo en vivo o en directo, como le llaman allá, siempre estuvo dando vueltas, pero el tema es que realmente quisiéramos hacer algo muy bueno y a veces es difícil decir... Los discos en vivo, bueno, llevan un proceso largo, donde se graban giras extensas, se graba generalmente toda la gira y después se hace un resumen en un disco de todos esos shows. Y bueno, es un poquito complicado hacerlo desde la Argentina, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, capaz que en algún momento se puede dar eso, ¿sí? ¿Por qué no? Yo capaz que me inclinaría más por una especie de DVD histórico donde se contara la historia de la banda y algunas cosas en vivo se incluyeron ahí. Y se contaran un par de anécdotas y hablaran los músicos que pasaron por el grupo, que lo veo difícil por el momento, pero en algún momento capaz que se da, ¿no? Bueno, lo veo más por ese lado. Sí, capaz que en algún momento haya algo en vivo, pero tendría que estar a la altura de las producciones de estudio nuestro, ¿no? No por debajo. Sí, claro, claro. Muy comprensible en ese punto que mencionas. Y yo sé que a veces llevar equipo en directo implica una infraestructura bastante fuerte, microfonías, técnicos, escoger el lugar perfecto, la gente perfecta. Entonces son muchos factores que involucran para la edición de un trabajo en vivo. Vaya, yo creo que hasta mucha gente se estaría preguntando, ¿cuál podría ser el lugar perfecto para un directo? ¿El Roxy? ¿Malvinas Argentinas? No sé si el Cemento aún existe ahí en Buenos Aires. No, no, el Cemento no existe más, ¿no? Ya no existe. No, hay varios lugares donde se podría hacer, sí, pero más que el lugar donde se haría es el tema técnico, ¿viste? Que, qué sé yo, ponele cuando las bandas estas que sacan directos impresionantes no graban uno o dos shows, sino que te graban ochenta shows, ¿viste? Y entonces, después de eso, eligen las mejores versiones y hay todo un proceso, bueno, bastante complejo que desde la Argentina yo lo veo un poco difícil, ¿no? Pero bueno, capaz que en algún momento se puede llegar a dar, ¿no? Bueno, será cosa de esperar, un mero asunto de tiempo. Así que, muchísimas gracias amigos por estar ahí al pendiente de nosotros. Algo que se me ha olvidado, y como siempre es que estamos muy entretenidos aquí con la plática con Pablo y con Renzo, les voy comentando, Patán es una banda de heavy metal que nace en 1991 en Buenos Aires. Lleva en su discografía seis trabajos discográficos, por supuesto, un par de demos que se hicieron a priori. El primero, Demoledor, que fue un demo en el 96, llega a su primer trabajo discográfico en estudio, que es el autotitulado Patán en el 98. Después sale un demo que se llama Colección de Heavy Metal Argentino, en el 98 también. Sangre de Metal en el 2001, Acero en 2005, 2008 Conquista, 2013 Poder y ahora en 2019 llegan con su nuevo trabajo llamado seis. ¿Y quiénes son Patán actualmente? Pablo Yacono, guitarras, Cristian Manprin, batería, Pablo Manprin en el bajo, Renzo Favaro en las vocales y, por supuesto, Norberto Oviedo en las guitarras. Esta es la formación actual que lleva Patán actualmente en historia. Hablando de esto, Pablo, Cristian y Pablo son hermanos, ¿verdad? Por el apellido. No, primos. ¿Primos? Primos hermanos, primos hermanos, no hermanos. Ah, ok, ahí está corregido entonces. Y, por supuesto, esta es la formación actual que lleva Patán actualmente. Y, bueno, pues vamos a continuar aquí con nuestra entrevista en Conexión Rock Radio y, por supuesto, gracias por estar ahí al pendiente de nosotros. Desde Ciudad de Guatemala nos está escribiendo Armando Rodríguez y me está haciendo la siguiente pregunta a los dos, a Pablo y, por supuesto, a Renzo. Si Patán tuviera la oportunidad de trabajar con algún artista internacional, ¿con cuál sería en el futuro? ¿Comentarios? Bueno, pero va a responder Renzo, que está muy en contacto con... Pero la pregunta es si tengo que elegir uno como el que sea, aunque sea imposible en el mundo de la realidad. Entonces, en un suponer, como dicen por ahí, como dicen los Avengers, muchos universos, muchas posibilidades, remotas o infinitas, ¿con cuál artista te gustaría trabajar en el futuro? Si se diera la oportunidad. Con Tony Yomi. Nada más, el padrino del... Y, claro, es decir... Él con Tony Yomi y yo con Rob Halford, escúchame. Ya que pedimos, vamos a pedir a lo grande, ¿no? Solo... Puede levantar sospechas, ¿no? Pero, pero bueno, yo también trabajaría con Halford. Bueno, por ahí escuchaste, Armando, tu pregunta ha sido respondida y, por supuesto, saludos a esta ciudad de Guatemala, que yo sé que estás disfrutando del programa a esta hora de la noche. Por cierto, con un... Yo, personalmente, quisiera hacer un disco con Ace Frehley. Ace Frehley. Muy interesante. Por cierto, ahorita que estamos hablando de contribuciones y todo esto, actualmente en el seno de Patán, Pablo, de igual forma Renzo, no sé si ustedes durante estos últimos años han participado como músicos invitados en otras bandas por allá. Quizás sí, eventualmente, en alguna presentación en vivo. Sí, sí, te diría que... O en algún... Yo participé en algún disco de algún amigo también. Pero más que nada, más que nada en vivo. Sí, cuando se da la oportunidad de que a alguien le gusta lo que haces y te invita a ir a subirte a un escenario un rato a hacer lo que te gusta. Creo que es difícil decir que no. Sí, a mí me pasó hace muchos años atrás haber cantado, que yo en un show que toqué con el batero del grupo original de Patán, vino Conor a cantar y tocamos con él. Después tocamos con... Ponerle en un tributo a Dio que me invitó Renzo, había un montón de cantar, de músicos, de artistas, de acá de la escena local. En algún show de Patán vino a tocar Hugo Bistolfi de Rata Blanca. En el último disco está, bueno, Iván Sension y Javier Barroso, el cantante de Watchmen y Jericoy, el de Magnos y Lorigen. Y ahora está con Shardino, el temple. Así que, digamos, sí, hemos tenido alguna interacción con otros músicos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí ustedes se están escuchando, amigos. Muchas gracias por estar ahí al pendientes de nosotros. Bueno, ya entrando a la recta final y de paso les doy las gracias a ustedes por el tiempo que se están tomando en escucharnos. Ha sido una plática más que entretenida, interactiva y que yo sé que, por supuesto, nuestros invitados han tenido el gusto de estar respondiendo algunas de las preguntas y comentarios que ustedes nos están haciendo llegar en esta entrevista en vivo. Pablo, quisiera saber a tu percepción cómo miras o cómo evalúas esta interesante evolución musical que Patán ha tenido desde sus inicios hasta el día de hoy. Muchos piensan, y yo soy del criterio, no sé si estaremos coincidiendo o tenemos por ahí algún punto y aparte, pero lo voy a comentar. Muchos consideran de que los dos primeros discos establecieron las bases para darse a conocer en el mapa nacional. Como tú lo dijiste, llegan con la firma de Icarus Music, lanzan a cero y es donde ahí ustedes ganarían un perfil muy notable tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. ¿Qué piensas al respecto de toda esta evolución, músicos que han entrado, músicos que han salido, pero que han dejado su aportación muy importante en la historia de la banda? Bueno, Johnny, sí, es como decís vos, el primer disco yo digo que siempre es el más difícil en una banda porque es donde vos establecés, es como establecer para qué lado va a ir esa banda, cómo va a sonar, no sé, como que ponés el mojón, viste, hacés la base del edificio que vas a ir construyendo a lo largo de cada disco, ¿no? Podríamos decir que cada disco es un piso más que tiene ese edificio, ¿no? Y el primer disco siempre es el más difícil, ¿no? Porque es donde uno arranca, ¿no? Y la carta de presentación. El segundo disco es un momento raro en toda banda, ¿no? Qué sé yo, yo digo que es un disco... Nosotros tuvimos un muy buen primer disco, por lo tanto el segundo disco fue muy difícil de hacer. Y ya el tercer disco es donde se define el partido, ¿no? Digamos, en una banda yo digo que si el tercer disco no tiene cierta repercusión, cierta cabida o la gente lo empieza a escuchar un poco, determina si esa banda va a seguir o no, ¿no? Yo digo que, por suerte hicimos el tercer disco que teníamos que hacer y bueno, gracias a eso estamos hablando hoy de un sexto disco, ¿no? Pero se fueron dando los pasos de manera lógica, digamos, ¿no? Haciendo un estilo muy purista, ¿no? Somos una banda de heavy metal muy puro, para fanáticos del heavy metal, no... Entonces capaz que, bueno, el tipo que no gusta de este estilo no nos va a escuchar. Un poco era la idea, era esa, ¿no? Original de la banda, ser una banda puramente heavy metal, ¿no? Así es, y yo sé que al final de cuentas ustedes han logrado todo esto, todo este contexto musical que ustedes han hecho. Bueno, un fan de aquí de Honduras les está escribiendo y les está mandando muchísimos saludos, que por cierto, hace muchos años atrás, cuando estaba trabajando en las radios de FM aquí en la ciudad, pues, tenía mis programas y sonaba la música de Patán. Este muchacho desde hace muchísimos años lo sigue a ustedes y que dice que es de sus bandas favoritas de Argentina, del heavy metal clásico, dice, de la vieja escuela Pris y todo esto. Melvin Arias Murillo me está escribiendo desde Tegucigalpa, les manda muchísimos saludos a ustedes. Él está disfrutando a más no poder con la entrevista de esta noche y que dice que les manda muchísimas felicitaciones, la mejor de las suertes con este tremendo disco y que esperan sorpresas muy buenas de parte de ustedes en el futuro. Que se merecen mucho, mucho dentro del panorama musical para Patán. Es lo que me está comentando por aquí Melvin Arias Murillo. Bueno, Melvin, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por el aguante. Y sí, sí, ojalá en un tiempo no muy largo estemos haciendo un show ahí en Tegucigalpa para todos los fans hondureños. Y bueno, te quiere mandar un saludo Renzo acá también. Melvin, esto es el comienzo solamente. Claro, tal cual. Vamos por más. No podemos dejar de hacer esto. Eso es lo que pasa. Es una adicción. Esto es lo mejor que hay. Y te lo puede expresar mucho más claramente Pablo, que hace muchos más años que yo que está haciendo esto. Y que sigue acá. Suena mal decir sigue acá como si fuera un milagro que estuviera vivo, ¿no? Pero sigue firme subiéndose al escenario a las tres y media de la mañana sin chistar. Así que bueno, evidentemente el amor por el heavy metal sigue intacto. Sí, claro. Uno, digamos, si después se hace, obviamente, ¿no? Como Tony Yomi que se hizo millonario tocando heavy metal. Todos queremos llegar a eso. Pero bueno, a veces no se llega a eso. Y uno lo sigue haciendo igual, porque ama esto, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Es más fuerte que... Con el bajista, con Adrián Fernández, con el bajista original de Patán, muchas veces decimos ¿pero por qué hacemos esto? No, no, no teníamos una explicación. ¿Para qué carajo hacemos esto? Y no sabemos por qué lo tenemos que hacer. Tenemos la necesidad de hacerlo. Esa es la realidad. Era algo que se estaba... Más allá de todas las cosas que a uno lo molestan, ¿no? Ajá. Era como... O sea que las palabras dirían... Y yo creo que eso... Era como una especie de dilema que ustedes tenían. Era como una especie de mano que los estaba impulsando, pero que no sabía para dónde iban. Exacto, era algo que nos impulsaba a hacer eso, pero no teníamos por qué lo hacíamos. Y la cuestión era que teníamos necesidad de hacerlo. Esa era la realidad. Y bueno, si de paso te va bien y podés grabar disco y mostrar tu música, mejor, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Bueno, pues aquí ya estamos llegando a la recta final del programa, amigos. Una hora y fracción se nos ha ido rápido disfrutando de las historias, de las curiosidades que ustedes han estado aquí haciendo con nuestros invitados. En este caso, Patán, y que ellos gustosamente se han tomado el tiempo para estar aquí en conversación en vivo con todos ustedes en este programa. Y antes de finalizar la emisión de esta noche, quisiera saber cuáles son las próximas presentaciones para la gente que nos está escuchando en territorio argentino y que, por supuesto, como lo hemos dicho, vamos a estar ahí compartiendo enlaces para que la gente en Latinoamérica pueda estar al pendiente de ustedes. Excelente, excelente. Y desde ya, gracias por la difusión. Vamos a estar tocando el sábado 20 de julio, que no sé si en todos lados, pero acá es el Día del Amigo. Igualmente ahora, en los últimos años, es la proliferación de los días de todo. Próximamente existirá el día de la tecla L de los teclados, ¿no? Como para llevarlo al nivel más ridículo posible. Bueno, en fin, el sábado 20 de julio, Patán en Épico Bar en Montegrande, zona sur de Buenos Aires. Luego en agosto vamos a tocar el 10 de agosto en Ayacucho, ciudad que está a unos 450 kilómetros de acá, donde nos va muy bien. La verdad que es la tercera vez que vamos. Luego, el sábado siguiente vamos a tocar en Tortuguitas, en Tribis. Y en octubre, el 5 de octubre, vamos a tocar en Isidro Casanova, en Montanabar. Luego el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, es la presentación oficial de Patán 6 en Casa Colombo, en Capital Federal. Este, con banda invitada aún a ser confirmada, pero desde ya te confirmo que le va a partir la cabeza a cualquier ser humano que se aventure por esos lares. Y por ahora, cerrando el año, el 30 de noviembre vamos a estar tocando en general Conesa Río Negro, en un festival que se viene haciendo ya hace 10 años, con muchas bandas de por acá. Va a ser una hermosa fiesta, vamos a estar ahí todo el fin de semana comiendo costillares, no sé. Y además vamos a tocar, pero vamos a ir a alimentarnos y a cerrar el festival, por supuesto. Bueno, ustedes ya han escuchado por ahí, en la emisión vamos a estar haciendo eco de las próximas fechas. Y por supuesto, vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes los enlaces, tanto del sello discográfico como de las redes sociales de la banda, para que puedan ustedes estar en contacto con ellos, poder comprar su merchandising. Y si hay alguien interesado en el futuro, pues hombre, que tenga la oportunidad de traer esta muy buenísima banda, que para los que son amantes del heavy metal, del buen heavy metal, como dicen, con gusto y con buen oído, se van a dar gusto. O sea, yo se los estoy diciendo porque este disco, que me llegó hace muchísimos años, me hizo cambiar muchísimo, me hizo cambiar bastante lo que es el panorama. No solamente power metal se produce en Argentina, señores, sino que también heavy metal de calidad y patán lo está haciendo. Como dicen, pateando traseros desde 1991 y ahí están, como dicen, vigentes en el mapa. Pablo, Renzo, ¿qué mensaje desean enviar a todos los que nos están escuchando en esta emisión? Y que de paso, les quiero dar las gracias a ustedes por el tiempo que se han tomado en atender nuestro llamado, nuestra invitación, y responder las preguntas y los saludos de la gente que hoy les ha puesto oídos a ustedes. Bueno, Johnny, antes que nada, agradecerte a vos por el reportaje, la verdad que muy bueno, lo disfrutamos mucho. Buenísimo el programa. Interactuar con los fans o con los seguidores del grupo es algo que siempre agradecemos porque son los que mantienen vivo al grupo. Así que nada más ni nada menos que lo que hacemos es para ellos, para darles lo mejor. Siempre damos lo mejor que podemos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Brindar heavy metal, uno definitivamente está arriba del escenario, pero es un fan también del estilo. Así que hacerlo con el mayor gusto y ganas. Lo hacemos con total honestidad y nos gusta mucho, la verdad. Ahora, Renzo, un saludo para todos nuevamente. Y bueno, te paso con Renzo que te va a dar un saludo también. Bueno, igualmente como dijo Pablo, Johnny, primero que nada agradecerte a vos por la oportunidad de hablar con... Y estar conectado con gente de lugares tan lejanos. Agradecer también la oportunidad. Esto hace algunos años no era posible. Y hoy desde mi casa podemos estar hablando con gente de Honduras y de tantos otros países. Agradecer el apoyo. Si hubo gente de tantos países que si todos nos piden, hacemos gira sudamericana en cualquier momento. Así que bueno, agradecer el apoyo y también instarlos a continuar apoyándonos. Y sí, un gran saludo a todos los que nos escucharon, a todos los que nos apoyan. Claro que sí, quisiéramos poder ir a llevar el show de Patán en vivo a tantos lugares como nos sea posible. Porque la verdad se ve en el vivo, cara a cara y mirándonos a los ojos con un tema de heavy metal de por medio.